Una vez más nos están desfinanciando en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Tengamos en cuenta que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad es de todos, ANSES es de todos, es el futuro, el presente y el futuro nuestro de nuestras jubilaciones. En el último decreto del 1 de septiembre de este año, donde se habla del cepo cambiario, en el artículo quinto se refieren específicamente a que todos aquellos que tengan los bonos defaulteados pueden pagar sus contribuciones previsionales y de salud con esos bonos, que van a ingresar al ANSES, a nuestro Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Nos ingresan bonos, no ingresa el dinero y unos bonos que no tienen ningún tipo de valor. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Y el desfinanciamiento una vez más, en vez de entrar dinero, no entran, entran directamente esos bonos defaulteados y lo más grave que vamos a ver reflejado próximamente la capacidad de poder pagar las prestaciones. ¿Son políticas que ya se estaban aplicando hace rato para el ANSES? Son políticas que se vienen aplicando hace rato porque desde el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tomaban nuestro dinero y ponían como garantía títulos que no cotizaban en ningún mercado. ¿Estos bonos tienen alguna validez? No, no tienen validez. Lamentablemente no. Dice, reza el decreto del 1 de septiembre que se van a cotizar de acuerdo al mercado. O sea, nada. ¿Cuándo se podría comenzar a ver las consecuencias de esto? Y muy pronto. Muy pronto. Ya convengamos que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad tenía en el 2015 67 mil millones de dólares, ¿sí? Cuando se fue el gobierno anterior. Y hoy nos llega a 30 mil. Entonces, nos desfinancian con los desempleos, porque es muy grande la cantidad de desempleados que tenemos. Entonces, no ingresan los aportes. Lógicamente, esa gente dejó de aportar. No ingresan aportes por dos meses. No van a ingresar los aportes de todos los contribuyentes, de todos los empleados. Porque también en un decreto del presidente de la nación, por los meses de septiembre y de octubre, no íbamos a hacer los aportes todos aquellos que cobraban hasta un tope de 60 mil pesos.